hola cómo están aquí pues llegamos al vídeo número 10 lectura también el número 10 los felicito gracias que han llegado este vídeo esta lectura y que lo van estudiando en secuencia porque si algún día usted estudia gramática o para escribir en seis o algo así pues esto pues también le ayuda mucho pero por el momento que vamos a estar haciendo aquí es verdad buscando el significado creo que significa esto en una oración que lo que significa esto cuando yo lo voy a pronunciar y cuál de ellos es el que yo necesito es decir el compañero cuando digo él vendría él puede venir cuando digo quisiera comer estos hombres los que se usa en inglés tenemos lo más que no confunden y lo más que usamos pues comentó el mail y el que estos son los mismos uno que el otro los dos médicos que significan puedo podemos puede esto pues en nuestra lectura lo vamos a explicar en una forma más detallada entonces estos tres pues crea mucha confusión lo que es el club de wood y el sol con condición y esto primeramente muchos clientes cuando lo ven lo primero es que cuando lo ven escrito en esta forma tienen problemas pronunciándolos pronunciando la procesión es bien bien sencilla es solamente usted va a pronunciar esto en español con el buen lo mismo verdad como si usted dice una doble una de wood y lo mismo verdad la anunciación que estas tres son las más que causan conclusiones pero cuando empezamos a usarla y sabemos cuándo usarla se nos hace bien bien sencillo porque porque las reconocemos inmediatamente pues vamos a hacer un cuantos ejemplos con estas además tenemos otra de más de más existen unas cuantas vamos a explicar como unas ocho de ellas pues vamos a hacerlo de la misma que nosotros siempre hacemos aquí que compartiendo pantalla pues vamos a hacer un silencio y al verbo y 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 con los primeros dos los primeros todos aquí vemos que can por me los dos significan lo mismo lo mismo puedo puedes podemos pueden este de cuál se usa más que el otro lo importante es saberlo de que si uno es más polite que el otro vamos a vernos de su sino saber el significado y cómo se usan en el primer ejemplo a candu de force yo puedo hacer el primero por el canal de ese concepto vamos a ser más tarde la negación el canal de seco yo puedo hacer el primero por el canal de seco pero no puedo hacer el segundo en el otro ejemplo y maybe él puede estar el puerto trabajando en su carro y maybe working on his car él puede estar trabajando en su carro we can do that without his help repito we can do that without his help nosotros podemos hacer eso sin su ayuda nosotros podemos hacer eso sin su ayuda they may come tomorrow they may come tomorrow ellos pueden venir mañana si son ellas lo mismo ellas pueden venir mañana we may finish before 12 nosotros podemos terminar antes de las doces nosotros podemos terminar antes de las doces camón esta persona anteriormente que te consigamos vamos como yo que tuve vamos tú puedes hacerlo como aquí que tú puedes hacerlo entonces si vamos a preguntar solamente se intercambia se intercambia el pronombre con el verbo auxiliar ve en esta si yo te digo can we go with you que son una pregunta podemos ir contigo can we go with you podemos ir contigo can you do that can you do that tú puedes hacer eso y si son ustedes también sea un grupo de muchachos dice que ayudar ustedes pueden hacer eso may i go outside may que puedo también puedo ir afuera may i go outside puedo ir afuera can i help you puedo ayudarte can i help you puedo ayudarte a veces ustedes ven estas dos o esta o esta o esta o esta en los uniformes de los sales associates la gente que trabaja en las tiendas a veces uniformes tienen esto escrito o una o la otra can i help you or may i help you puedo ayudarte can she come with us puede ella venir con nosotros ve cuando yo digo can she come with us es una pregunta porque empecé con el can si yo digo she can come with us es una afirmación entonces el próximo ejemplo can we eat now can we eat now podemos comer ahora podemos comer ahora podemos comer ahora may we finish it may we finish it podemos terminarlo podemos nosotros terminarlo can you come over here can you come over here puedes venir aquí puedes venir aquí entonces aquí vemos web que si can si tú vas en la en la calle va a ver que can se usa con más frecuencia que may pero son los dos igualitos son los dos cuando te dice una persona may i help you can i help you may you come here puedes venir aquí entonces en la negación como le dije la negación es cannot or can't la forma corta y la forma saguita la forma abreviada can't que si yo digo we cannot go we cannot go nosotros no podemos ir aquí yo también puedo decir we can't go we can't se pronuncia esto can't we can't go she can't come with us she can't come with us ella no puede venir con nosotros i can't do that i can't do that i can't do that yo no puedo hacer eso si yo no puedo hacerlo acuérdese que si no puedo hacerlo entonces esto sería i can't do it no puedo hacerlo i can't do it no puedo hacerlo they can't come right now ellos no pueden venir ahora they can't come right now ellos no pueden venir ahora he cannot play tomorrow he cannot play tomorrow, él no puede jugar mañana ok, pues será can y may, que se usan este por igual vemos como se hacen las preguntas y como se niegan los otros, en este la negación con may pues lo mismo, lo único que en may consiste you may y le pongo el not you may not go outside tú no puedes ir afuera lo mismo que digo you cannot go outside you may not go outside tú no puedes ir afuera entonces el could ve como se pronuncia el could could digo que aquí pela llevaría como un acento o sea, hay una fuerza could could es el pasado de can es el pasado de can que significa podía podíamos podían podías este es el significado podía también significa es como si pudiste pudimos pudieron porque si yo digo yes, you could do it significa así tú podías hacerlo yes, you could do it tú podías hacerlo they could come with you ellos podían venir contigo o ellos pudieron venir contigo they could come with you why not we could help them we could help them nosotros podíamos ayudarlos a ellos them we could help them nosotros podíamos ayudarlos maría y elisa could help us maría y elisa nos pudieron ayudar o podían ayudarnos entonces en preguntas aquí pues en preguntas aunque esto es pasado el could es pasado es como el presente digo es como el español pero es como el español que yo pues si él pudo venir o él podía venir ahora si quiero que me ayude te digo mira podías ayudarme ves que es como un presente también pues igual que el inglés ves que ya sé que could significa podías podíamos podían en preguntas suena también como un presente condicional que si digo could you help us sería podías ayudarnos podías ayudarnos ves como un presente yo puse como un presente aquí pues lo mismo yo puse can you help us or could you help us podías ayudarnos could she come ella podía venir ella podía venir could she come could we do it podíamos hacerlo could I call you tomorrow podía llamarte mañana could I could I call perdón could I call you tomorrow podía llamarte mañana could they come with us podían ellos venir con nosotros podían ellos venir with us con nosotros entonces en la negación en esta pues a veces dependiendo del estudiante hay personas ¿verdad? que esto todo lo pueden googlear que en ciertas áreas en la negación corta la negación es could not la negación es could not tú no puedes no podemos o si no could ¿qué pasa? que en algunos sitios te dicen el could este con la forma corta en un sitio usen current current en otras áreas te dicen could no hay could en otras áreas entonces yo lo oido de las dos formas cuando dicen no hay could con este caso we could finish it en áreas hay áreas que te van a decir oh we couldn't finish it oh te van a decir we couldn't finish it vas a decir un couldn't couldn't como una una R entre medio vas a decir we couldn't finish it nosotros no podíamos terminarlo no pudimos terminarlo igual que esta pues no esta dice she could not come ella no podía venir she could not come ella no podía venir María couldn't keep with us or María couldn't keep with us como usted lo pronuncie el could después que se oiga bien bonito el could que se oiga esa T el could la otra cosa te va a entender clarito entiende pero como digo hay áreas pues en Estados Unidos que se pronuncian un poquito diferente Gabriel could not do it without my help Gabriel no podía hacerlo no podía hacerlo sin mi ayuda we could not eat nosotros no podíamos comer no podíamos comer we could not eat podíamos he couldn't do that he couldn't do that él no podía hacer eso acuérdense que el niño si digo he couldn't do that he couldn't do that él no podía hacer eso entonces could y can se pueden usar como presentes por ejemplo lo mismo que si digo can you do it could you do it pueden hacerlo podías hacerlo could we come tomorrow podíamos venir mañana can we come tomorrow podemos venir mañana podíamos podemos could I take it podía tomarlo podía yo cogerlo can I take it puedo cogerlo puedo tomarlo you could try tú podías probarlo you can try tú puedes probarlo she could bring you ella podía traerte she could bring you traerte she can bring you ella puede traerte they can start now they can start now ellos pueden empezar ahora ellos pueden comenzar ahora start they could start now ellos podían podían comenzar ahora ellos podían comenzar ahora entonces el proceso que tenemos es el would el would acuérdense que esto se pronuncia solamente así would would solamente una w una u y una d y dices would entonces would es un condicional es un condicional o sea siempre existe una condición a veces existe como una condición cuando usas el would es con español cuando usted dice yo iría yo iría pero estoy cansado yo comería pero no quisiera comer yo comería si tú pagas yo lo compraría si si tuviera dinero ese si sería if if significa si de condición no yes if entonces el otro es but que lo hemos visto que es pero este es but pero este but pues se usa en muchas frases porque significa pero pero también es como un subordinate es un subordinate conjunction el but que lo van a ver más tarde pues el would como le dije es condicional los grupos condicionales en español como comería iría tomaríamos vendrían jugaríamos beberíamos tendría pues en inglés son representados con el would ve que si digo I would go if you go yo iría si tú vas ve go es ir cuando tiene el would frente a go pues yo iría yo iría if you go si tú vas we would eat eat es comer entonces con el would al frente y como tiene would sería nosotros comeríamos nosotros comeríamos if you pay si tú pagas I would play but I'm tired yo jugaría I would play yo jugaría but I'm tired pero estoy cansado I would play he would talk sabemos que talk es hablar pero aquí con he es él hablaría he would talk él hablaría if you listen si usted escucha o si tú escuchas I would go but I can't I would go yo iría pero I can't no puedo esto lo vimos anteriormente can't no puedo entonces igual que el anterior para preguntar el would se intercambia con la posición del pronombre con la posición del el pronombre y would ves que en una pregunta yo te diría would you do it if I let you do it would you do it if I let you do it tú lo harías si te dejo hacerlo si yo te dejo hacerlo if I let you do it tú lo harías si yo te dejo hacerlo en el segundo would you go if I go irías si voy tú irías si yo voy would she tell him if she says him would she tell him if she says him ella se lo diría si ella lo ve perdón ella lo se lo diría a él tell him would she tell him ella se lo diría would she tell him ella se lo diría if she see him si ella lo ve si ella lo ve would we take the first or the second would we take the first or the second pues aquí sabemos que would con este verbo take y como es we tomaríamos la pregunta sería nosotros tomaríamos el primero o el segundo would we take the first or the second tomaríamos el primero o el segundo would they play if we play would they play if they play ellos jugarían si nosotros jugamos ellos jugarían si nosotros jugamos entonces la negación como les había dicho hay muchas áreas pues te dicen que el 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 bueno primero la negación es would not would not en la forma corta would or wouldn't would or wouldn't créanme que yo lo he oído en las dos formas cuando la persona dice I want I want o I want I want depende del área donde usted se encuentra ve que aquí pues yo puedo decir I won't do that yo no haría eso yo no haría eso I won't do that or I wouldn't do that yo no haría eso I wouldn't do that yo no haría eso I won't do that yo no haría eso she won't understand if you speak spanish she would or she wouldn't understand if you talk spanish ella no entendería understand entender on the center where ella no entendería if you si tú hablas español they would not play if it rains ellos no jugarían si llueve ellos no jugarían si llueve you weren't there there is atreverse atreverse you would not dare you would not dare tú no te atreverías tú no te atrevería si soy yo pues yo solamente digo ay ay would not or i wouldn't de a yo no me atrevería de no we would go if he goes o si no no we wouldn't go if he goes nosotros no iríamos nosotros diríamos si él va y pico si él va entonces la otra es shoot que casi un poquito de confusión con wood it could shoot primeramente la pronunciación shoot shoot alguna gente que está aprendiendo dice show pero no es shoot ya dice shoot sencillo de pronunciar qué significa bueno debería deberías deberíamos deberían van depende de la conjugación verdad con el pronombre si soy yo él ella nosotros el primer ejemplo we should finish before 12 nosotros deberíamos terminar debería terminar antes de las doces el segundo ejemplo you should take the test now usted debería debería tomar you should take tú deberías tomar la prueba ahora she should come with him ella debería venir con él ella debería venir con él quién debería debería venir con él we should work en la mañana nosotros debería trabajar en la mañana You should do it tomorrow You should do it tomorrow Usted debería hacerlo mañana O ustedes deberían hacerlo mañana Porque you, perdón, you también es plural Que si lo uso en plural, si son dos o tres personas Le digo, you should do it tomorrow Ustedes deberían hacerlo mañana Y para preguntar lo mismo, ¿verdad? Pues intercambiamos el should con el pronombre Should we go at noon? ¿Deberíamos ir al mediodía? Noon es mediodía Esto lo vamos a ver cuando vemos la preposición de tiempo Pero por ahora noon, mediodía Y se dice at noon, al mediodía So we should go at noon ¿Deberíamos ir al mediodía? Pregunta Should she speak to them? Should she speak to them? Ella Debería hablarle a ellos Ella debería hablarle a ellos Should she speak to them? Ella debería hablarle a ellos Should he come without her? Should he come without her? Él debería venir sin ella ¿Debería venir sin ella? ¿Debería venir sin ella? Should I write my name on the paper? Should I write my name on the paper? ¿Debería escribir mi nombre en el papel? Yo ¿Debería escribir mi nombre en el papel? Acuérdate que si empezamos con should es una pregunta Cada vez que tú dices Should I write? Should I do? Should I go Es una pregunta En este caso era Should I write ¿Debería yo escribir el nombre en el papel? Should they stop the game? Ellos deberían parar el juego O deberían ellos detener el juego Should they stop the game? Y como les digo La negación fue Should not Should not Or shouldn't Shouldn't Or shouldn't Van a oír a veces shouldn't O shouldn't Pero si usted dice shouldn't Que se oiga la N y la T Should ¿Verdad? Él dice should En afirmativo Should Shouldn't Lo mismo El único que le está pronunciando la N y la T Shouldn't Or shouldn't You shouldn't talk to them Tú no deberías hablar con ellas O con ellos O si no Puede decir You shouldn't Talk to them We should not Run in the morning Nosotros No deberíamos correr la mañana We should not run in the morning She Shouldn't Let him go She shouldn't Let him go Ella no debería dejarlo ir I shouldn't Be with you Yo debería estar contigo Yo no debería estar contigo They should not be over there Ellos No deben de estar allí O ellas no deberían Pero no deberían estar allí Ok Entonces otros ¿Verdad? En este Pero no causa mucho ¿Verdad? Más Es bien parecido a este Bien parecido Este es debería Deberían Deberíamos Lo único que este Es más formal ¿Verdad? Cuando tú le dices a una persona Que le das una Un trabajito para hacer La forma más respetuosa Es decirle Ok mira Tú deberías Hacer este ¿Me entiendes? Tú deberías Porque a veces decimos Mira tienes que hacer este A veces la persona dice Pero ¿Cómo que tengo? Es bueno decirle Deberías Si no usted debería Pues debes Debe Como must Debo Debe Debemos Deben Son must Y should Son bien parecidos Must Debo Debe Debemos Que sigo We must go Debemos ir We must go Debemos ir They must be Obedear Ellos Deben Estar Allá Ellos deben Estar Allí They must be Obedear Deben de estar allí He must be Your friend Tú llegas con un amigo Y yo digo Oh he must be your friend He must be your friend Debe ser tu amigo You must be here Tomorrow You must be here tomorrow Tú debes Tú debes Estar aquí mañana Venga en este caso Tú puedes usar You must be here tomorrow O you should be here tomorrow Cualquiera You should Tú deberías Estar aquí mañana O tú debes Estar aquí mañana Entonces tenemos We must finish Because it is late We must finish Because it is late Nosotros debemos terminar Porque es tarde En la negación Solo usamos el must not El must not No tiene Forma corta En la negación Ve que si digo We must not eat Before twelve We must not eat No debemos comer Antes de las doces She must not be There She must not be there Ella no debe estar allí Ella no debe estar allá She must not be there Entonces la red Tienen go I must not I must not take this class No debo coger esta clase I must not take this class No debo coger esta clase You must not come with me Tú no debes venir conmigo You must not come with me Tú no debes venir conmigo They must not play tomorrow Ellos no deben No deben jugar mañana They must not play tomorrow Entonces el have to Es otro que se usa mucho Cuando decimos to have Es tener Pero have to Es tienes que Tenemos que Tienen que Cuando tenga el have to Porque have sabemos que tienen Tienen O tenemos El have Pero Este Cuando lo ponemos juntos El have to Es tienes que Tenemos que Ve que si digo You have to work tomorrow Tú tienes que Trabajar mañana You have to work tomorrow Si soy yo Pues yo digo I have to work tomorrow I have to go to school Tengo que ir a la escuela I have to go to school Tengo que ir a la escuela I have to finish I have to finish Tengo que terminar Todo esto Tengo que Terminar todo esto They have to play In three minutes They have to play In three minutes Ellos tienen que Jugar En tres minutos Ellos tienen que Jugar en tres minutos Teacher You have to Cancel de examen Teacher You have to Cancel de examen Maestro Profesor Usted tiene que Cancel del examen Entonces la negación Pues usamos Como el Do not Or don't Es que si yo digo I don't have to take it I don't have to take it No tengo que Tomarlo Y cuando es ella Acuérdate que es Does She does not have to come Ella no tiene que venir You don't have to be a scientist Usted no tiene que ser un científico He doesn't have to work this week He doesn't have to work this week Él no tiene Él no tiene que Trabajar este fin de semana Él no tiene que trabajar este fin de semana They do not have to listen to you They do not have to listen to you Ellos no tienen que escucharte Ellos no tienen que Escucharte They do not have to listen to you Ellos no tienen que escucharte a ti Entonces el Once To Once Este verso se usa mucho Porque significa Quiero Quieres Queremos Depende El pronombre Que usemos I want to be the first I want to be the first Quiero ser El primero I want to go with them I want to go with them Quiero ir Con ellos She wants To watch The movie She wants To watch The movie Ella quiere Ver la película They want to eat In that restaurant They want to eat In that restaurant Ellos quieren comer En ese restaurante He wants To be a doctor He wants To be a doctor Él quiere ser Un doctor Y la negación ¿Verdad? Para esto Se usa Como hemos visto ya El do not Or don't Y para ir para ella Sabemos que es el Does not O doesn't She does not Want to eat She does not Want to eat Ella no Quiere comer We don't Want to listen To him We don't Want to listen To him Nosotros No queremos Escucharlo a él We don't Want to listen To him No queremos Escucharlo a él They do not Want to be Over here They do not Want to be Over here Ellos no quieren No quieren To be Estar Aquí Ellos no quieren Estar aquí Because I don't want To do it Porque yo no quiero Hacerlo Yo no quiero Hacerlo Because I don't want To do it Si yo le borro El because Y solamente Dejo I don't Want to do it Es una frase Completa ¿Verdad? Es una Una ¿Cómo dice? Una Dependent clause ¿Verdad? Pero Independent clause I don't want To do it Pero Because ¿Verdad? I don't want To do it Trato ¿Verdad? Ustedes saben Que son Algo subordinado They don't Want to read They don't Want Ellos no quieren Ellos no quieren To read Leer Entonces Un otros Que también Lo vemos Como el wish Que el deseo Deseamos Desean You wish To have it Tú deseas Tenerlo I wish To go With him Deseo Ir con ellos She wishes To travel To France She wishes To travel To France Ella desea Viajar a la Francia You wish To be with him You wish To be with him Tú deseas Estar con él Este Pero otro Que se usa bastante El mic El mic que significa Podría Es como un Es como Campeo futuro Futurístico Might Might Podría Podrían Podríamos Might también es poder ¿Verdad? Cuando uno dice The might of God El poder de Dios Pero en este Mike cuando está en oraciones Frente a un verbo Frente a un verbo Pues Hace ese verbo En O sea Podrían O sea Como si fuese Futuro Por ejemplo Aquí yo tengo We might Come to Your party We might Come to Your party Nosotros Podríamos Venir A tu fiesta Nosotros Podríamos Aquí sería Podríamos Venir I might Help Yo podría I might Help Yo podría Ayudarte If I would Have the time Yo podría Ayudarte Si tuviera Tiempo Si tuviera Tiempo Si tuviera Tiempo Si yo tuviera Tiempo We might be Working this week We might be Working this week Nosotros Podríamos Podríamos Estar trabajando La próxima Semana They Might be In her house Ella podría Estar en su Casa Perdón Ellas Ellas Podrían Estar en su Casa O ellos Podrían Estar en su Casa I might Finish But That would Be Next week I might Finish But That Would Be Next week Yo podría Terminar Pero eso Sería Would be Sería La próxima Semana Ven que Be Es cero Estar Pero aquí Con el Would Entonces Would be Sería El Condicional O sea Que todo Junto Sería I might Finish Yo podría Terminar But That Would Be Next week Pero eso Sería La próxima Semana Y la negación De esta Pues sería They might Not I might Not Do it Tomorrow Yo no Podría No podríamos Hacerlo Mañana Perdón No podríamos Hacerlo Mañana We might Not Do it Tomorrow I might Not Finish This week No podría Terminar Esta semana Maybe Next week Tal vez La próxima Semana El maybe Cuando estamos juntos Que mucha gente dice Maybe Puede ser ¿Te acuerdas May? May Que significa Puede Podemos Puede Cuando yo ponga el may Y el big Junto sería Puede ser Tal vez Por eso mucha gente dice Maybe Maybe Entonces todo esto Junto I might Not Finish Yo no podría Terminar Esta semana Tal vez La próxima Semana Entonces como le dije Que might También significa Como poder Como por ejemplo I'll finish I'll finish With my might Lo terminaré Con mi poder Esto lo cubrimos Más tarde Lo que es El futuro Pues estas son Algunas ¿Verdad? De las Oxygen Invert Existen Otros Pero Estas son Los más Que se usan Estos son Los más Que se usan Vamos Terminar Esto Ok Como le había Dicho Estos son Los oxígenos Invert Los más Que usamos Los más Que no Encontramos En la calle Existen Otros Pero Esos Otros Ustedes Con la Práctica Del inglés Cuando Ustedes Estén Inmersos En el idioma Inglés Van a encontrar Otros Que no son Tan Usados Como estos Pero Por el momento Estos Si que le van A ayudar Un montón Y Como le había Dicho Que lo más Que crezan Problemas Son estos Tres Pero una vez Que aprende Usarlo No va a tener Problemas Usando Esos verbos Auxiliares Ok Pues esto ha sido Todo Por esta lectura Y este video Y espero verlo En el próximo Gracias Gracias Gracias.